Los sindicatos piden que se convoquen ya y el Ejecutivo responde que están haciendo todo lo posible. Para UGT es tan importante que la oferta de empleo público sea amplia como que se convoque con tiempo. Queremos que se resuelva ya. Nos parece tardísimo, pero que cada día que pasa es peor. Ayer en Mesa Sectorial les comunicaron que la solución está cercana y subrayan que lo más positivo es que vuelve a estar sobre la mesa que las oposiciones se convoquen a la vez en todas las regiones. Para comisiones obreras es imprescindible la estabilidad en las plantillas y coincide también en que se requiere tiempo. Siempre estaremos abiertos a una oferta de empleo público amplia y con tiempo suficiente para que las personas se la puedan preparar. No es una oposición sencilla, necesita tiempo. Y desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza son más tajantes. El gobierno de Castilla-La Mancha ha retrasado mucho esta decisión y que hay miles de personas que aspiraban o aspiran a presentarse a una oposición que están con la incertidumbre, están jugando con la vida de muchísimas personas y no toman una decisión. Y el gobierno regional responde. El consejero de Hacienda asegura que trasladará al ministro instrumentos jurídicos que lo hagan posible. Trasladaré en este caso al ministro que existen mecanismos para que a través de la figura del decreto ley, en fin, sería meterme donde no me llaman, pero también tengo la oportunidad de dar algún consejo de que a través de algún instrumento jurídico sí que se pudiera regular aspectos que afectan considerablemente al funcionamiento de las comunidades autónomas. Mientras, el vicepresidente dice que estamos en plazo. Conforme van pasando las semanas, se van acortando los plazos, pero todavía estaríamos en plazo de poder hacer la convocatoria para que este verano se puedan hacer las oposiciones con absoluta normalidad. Martínez Guijarro también sobra ya que están haciendo gestiones con el ministerio para que apruebe una normativa específica sin esperar a los presupuestos generales del Estado, por lo que piden al gobierno central que haga ya las modificaciones oportunas.